La mañana del valle, ciento seis punto cinco, una radio con altura. A través de sus maravillosos dibujos, el vinciano nos muestra por primera vez los órganos internos del cuerpo humano. Veremos de qué modo descubre la cirrosis hepática, la arterioesclerosis, el apéndice. Se lo considera la primera persona en la humanidad que realiza disecciones cadavéricas para investigar las causas del fallecimiento de las personas. Convirtiéndose de este modo en el primer patólogo forense de la historia de la medicina. Asediado y perseguido por el ejército de la Inquisición, debe realizar sus trabajos en horas nocturnas y en los sótanos de los hospitales. Hoy, aquí en una nueva entrega de la vida y la obra del gran Leonardo da Vinci, tenemos el placer de presentar como todas las semanas al argentino que más conoce de la vida y la obra del vinciano, del gran Leonardo da Vinci. Por eso tengo el placer de presentarles al señor Alberto Marengo. ¿Cómo le va, Alberto? Muy buenos días. Hola, Bartolo. Buen día. Buen día a la audiencia. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, lindo. Dejame saludar a oyentes que durante la semana me informan, me avisan que nos escuchan. El amigo Ernesto de acá de la Cumbrecita, asiduo visitante de la tienda de libros, gente de la ciudad de Ceres en la provincia de Santa Fe, Griselda, Ana Ester de la ciudad de Córdoba. Bueno, se van sumando oyentes a esta columna. Bueno, está buenísimo eso porque acá decimos siempre que esto es una gran red energética, que tenemos células activas dispersas y agregadas por diferentes puntos, de la Argentina y de afuera también, y por supuesto con sede acá en la Cumbrecita. Está buenísimo que se sigan sumando eslabones a esta gran cadena que es la Mañana del Valle. Así que saludamos y le damos la bienvenida a todas aquellas personas que se acaban de sumar, ¿no? A todas esas personas que están prendidas a la radio o al telefonito escuchándonos. Claro que sí, porque ahora nos podés sintonizar desde cualquier coordenada, desde cualquier punto del planeta. Escuchaste bien, desde el planeta nos podés escuchar. Si estás en Groenlandia te podés conectar solamente teniendo internet a nuestro streaming online que es www.lacumbrecita.gov.ar. Ahí le das play a Radio FM 106.5 y te conectás con los contenidos que vamos lanzando aquí desde la radio. Ahora, Alberto, dicho todo esto, nos metemos de lleno en este mundo que tiene, por supuesto, de protagonista una vez más al señor Leonardo da Vinci. Decimos en la presentación, ¿no? Que Leonardo se convierte en el primer ser humano en constituirse como un anatomista. Anatomista. Bueno, Leonardo, además de su trabajo en arte, lo podemos catalogar como científico. La palabra ciencia en sí y lo que significa no existía hasta ese momento. En el año 1850 aproximadamente, ahí se empieza a utilizar la palabra ciencia. Pero ahora nosotros, sabiendo qué significa esa palabra, podemos catalogar a Leonardo como científico también. Y uno de sus trabajos más importantes en ciencia son los trabajos anatómicos. Los descubrimientos que él hace al diseccionar cadáveres y abrir los cuerpos humanos para ver su composición interna. Claro, como bien sabíamos, una de las técnicas de Leonardo para pintar esas hermosas figuras que aparecían en todas sus obras, era dibujarlas como de adentro hacia afuera. Primero armaba el esqueleto, después los tejidos que tenían que ver con los músculos, con los tendones, y después pintaba. Por eso es que nosotros podemos observar la perfección de los cuerpos humanos que él dejó expresados en sus pinturas. Claro, claro, claro. Ahora, ¿cómo surge esto? Porque siempre hablamos de una curiosidad interminable, ¿no? De un agudo poder de observación por parte de Leonardo. Pero, ¿dónde nace el Leonardo da Vinci que diseccionaba cadáveres? Anatomista. Anatomista. Nace de cuando él era muy chico. Ajá. Cuando su papá Piero lo lleva a vivir a la casa paterna, ahí se encuentra con el tío Francesco, hermano de Piero, el hermano menor. Y Francesco lo tomó como su hermano, su amigo. Claro. Eran tío y sobrino, pero había poca diferencia de edad. Y Francesco jugaba mucho con Leonardo. Y se iban al campo a jugar, y ahí lo que hacían era cazar distintos tipos de animales, algunas lagartijas, algunas ranas, y bueno, y las diseccionaban. Y ahí comenzó su curiosidad por la composición de los cuerpos de los animales y luego de las personas. Claro, que empezó, digamos, explorando las diferentes partes anatómicas de diferentes animales, cosa que luego trasladaría al cuerpo humano, ¿no? Porque, como decíamos, sembró un precedente en todo lo que tiene que ver en la ciencia. Bueno, como dijimos, ¿no? Es un polímata, ¿no? En diferentes ramas de estudio, tal es el arte, tal es como la anatomía, tal es como sus inventos, que fuimos hablando muchísimas veces en esta columna. Ahora, estamos hablando de seis siglos atrás, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI, donde transcurre gran parte de la vida de Leonardo y gran parte del desarrollo de sus trabajos. En estos tiempos, sabemos, estaba muy mal visto por parte de la iglesia principalmente, lo que tenía que ver con el estudio, con la exploración y los experimentos que hacía Leonardo da Vinci, por eso dijimos que los tenía que hacer de noche y en los sótanos de los hospitales. Sí, el Vaticano tenía absolutamente prohibido abrir cuerpos humanos. ¿Por qué motivo? Ellos lo mencionaban como una herejía. Significaba desafiar a las leyes de Dios. Abrir un cuerpo humano estaba penado y penado por la muerte. Y sobre todo, si era el cuerpo de una mujer, diseccionar el cuerpo de una mujer era una herejía de las peores que podía tener, y bueno, el ejército del Vaticano, ¿cuál era? La Inquisición. La Inquisición, claro. Y la Inquisición perseguía a las personas que diseccionaban cadáveres. Por eso es que Leonardo lo tenía que hacer a escondidas, de noche, para que no lo vean, porque si lo llegaban a ver, siempre había alguno que lo iba a denunciar a la Inquisición. En cambio, de noche no lo veían, y sobre todas las cosas, así se trabajó en los sótanos de los hospitales. ¿Por qué los sótanos? Dos motivos. Uno de ellos, como dijimos recién, para estar escondido. Y otro de los motivos era porque el sótano era la parte más fresca del hospital. Recordemos que no existía método de refrigeración. Por lo tanto, esos... Bueno, hoy quizás le arruinemos el almuerzo a más de uno, pero es necesario decir ciertas palabras. Porque los cuerpos se descomponían en forma muy rápida. Así que él tenía que acelerar el proceso de análisis, pero sobre todas las cosas, el proceso del dibujo, no era solamente abrir y analizar, era abrir, analizar, ver la composición de los órganos y dibujarlos. Claro que sí. Que es lo que él logra. Leonardo, él logra unir cuatro ramas distintas. La medicina, la física, la ingeniería y el arte. Claro. Las cuatro ramas fueron lo que él necesitó para hacer esos dibujos tan perfectos. Hasta ese momento existían dibujos de los órganos del cuerpo humano, hechos por Galeno. Galeno fue el primer anatomista, pero Galeno no era dibujante. Eran dibujos toscos, oscos, en donde no estaban marcados los detalles. En cambio, Leonardo, lo dijiste recién, su excesiva curiosidad, pero él le causaba repugnancia hacer ese trabajo, lo dejó expresado. No hay nada más horrendo que estar abriendo cuerpos en descomposición con la luz de la vela. Porque otra de las cosas, recordemos que no existía la luz eléctrica. Encima de eso, claro, tenía que ver cómo... Se tenía que alumbrar con velas. Claro, cómo hacía para, en un lugar ya de por sí que era un ambiente hostil para cualquiera, sabiendo, a sabiendas, de que estaba haciendo algo inmoral para la Inquisición, que podía llegar a ser apresado y, por supuesto, ejecutado. Con todo lo que hizo ese riesgo que implicaba, él debía dibujar en plena oscuridad. Acá, por ejemplo, estoy viendo uno de los dibujos de Leonardo que tiene que ver con la mecánica del hombre. ¿Dónde arranca? En el esqueleto. Es un dibujo perfecto de todos los huesos del cuerpo humano, pero absolutamente todos, con detalles. No le faltó ninguno. Parece una radiografía, en serio, ¿eh? Sí. Qué tremendo, qué tremendo. Hay un dibujo, que seguramente lo estás viendo ahí, de la columna vertebral. Sí. Vista desde frente, o de atrás, y vista de costado. Sí, sí, sí. En donde están absolutamente todas las vértebras y con los discos que separan o unen esas vértebras. Hace poco tiempo, cuando se inventó la tomografía, esos análisis tan perfectos que se hacen por computadora, de imágenes, superpusieron una tomografía de la columna actual de una persona con el dibujo de Leonardo y da todo correcto. Es asombroso la exactitud de los dibujos de Leonardo. Estoy viendo también, visto el esqueleto de costado, está la parte del hombro con todos los huesos, la clavícula, los homóplatos. ¿Cómo encastran cada uno? Realmente es muy bello los dibujos, porque son perfectos. Son perfectos. Se ven también los huesos que están en los pies. Se ve absolutamente todo. Todo. El esqueleto completo está. Los huesos de los dedos de las manos y de los dedos de los pies. Otro de las partes del cuerpo muy difíciles de dibujar, porque son todos huesos pequeños y con cierta forma, una forma muy característica que no es tan fácil de dibujarla. La parte de la cadera, la parte baja, digamos, del cuerpo humano, es tremenda la exactitud y el nivel de precisión que tenía este hombre para dibujar realmente era increíble. Y también, no solamente para dibujar, para observar, porque para poder reproducir a este nivel lo que uno estaba viendo, tenía que ser muy observador. Y si sabemos algo de Leonardo, es que tenía un poder de observación muy agudo. De observación, sí, sobrenatural. Pero además de dibujar las partes del cuerpo humano, los componentes, lo que hacía era investigar ahí su curiosidad. ¿Cómo funciona? Claro. El corazón, ¿cómo funciona? Hasta ese momento se decía que el corazón, la sangre, era bombeada por el aire que penetraba en los pulmones. Por supuesto que sabemos que no es así. Él analiza el funcionamiento del corazón con todas las cavidades y las válvulas. Claro. ¿Cómo hace para darse cuenta el funcionamiento de las válvulas? Lo que toma es un cerdo, le abre el pecho, pero el cerdo vivo. Y ahí puede, porque el corazón del cerdo es el más parecido al del humano. Ah, mira. Y ahí puede descubrir todas las cavidades y las válvulas del corazón y dibujar y anotar, dejar escrito su funcionamiento. Otra de las cosas que se creía era que, por ejemplo, la concepción humana se producía cuando se unía el semen del hombre con la sangre de la mujer. Claro. Y él, al analizar el aparato genitourinario del hombre y de la mujer, logra descubrir realmente cómo se produce la concepción dentro del útero materno. Además, hay otro dibujo en donde vemos un feto humano dentro del útero de la madre. Y nosotros pensamos, che, pero ¿y cómo hizo saber de qué forma está la posición del bebito dentro del útero de la mamá? Bueno, Leonardo es una de las primeras personas que logró hacer una operación de cesárea. Mirá. Una mamá que había muerto por algún motivo en el parto y, bueno, necesitaban rescatar a ese bebito que estaba vivo. Por lo tanto, Leonardo lo que hace es abrir el útero de esa mujer y poder rescatar el bebé. Y ahí es donde él se da cuenta de la forma en que se desarrolla el bebé, la posición que tenía dentro del útero de la madre. Mirá vos lo que estoy viendo acá que tiene que ver con lo que decías recién del funcionamiento del corazón, ¿no? Produjo, a través de sus dibujos, de sus observaciones, la primera descripción que se conoce de una enfermedad de las arterias coronarias. ¿Cómo hizo para, por ejemplo, porque hoy, como dijiste, tenemos un montón de herramientas para el escaneo, el diagnóstico por imágenes, el Doppler, el ecodoppler, el todo, ¿no? Todo, el cardiograma, el electrocardiograma, tenemos un montón de herramientas, ¿no? Pero hace seis siglos atrás, no. No había nada. No había nada. Y acá estoy viendo el dibujo del corazón, del pecho humano de Leonardo. Es realmente impresionante porque se ven las arterias, se ven las... Todas las ven a las ramificaciones que salen del corazón. Con un nivel de precisión realmente... Aparte, parece... O sea, es estético. Más allá de que sea científico, de que sea... Es hermoso el dibujo. Es arte. Es arte, totalmente. En muchas universidades del mundo, en las facultades de medicina, todavía siguen estudiando con los dibujos de Leonardo. Mirá. Los profesores, los médicos, les recomiendan a los chicos que analicen los dibujos de Leonardo porque no hay dibujo más perfecto que eso sobre los distintos componentes del cuerpo humano. Cuando él estaba en el hospital en Pavia, tenía un maestro, Marco Antonio de la Torre, que era un anatomista. Sí. Era un excelente médico anatomista, pero no era dibujante. Y ahí se combinaron, se hicieron muy amigos, en donde el anatomista abría y Leonardo dibujaba. ¿Pero qué pasó? Se murió de la torre. Se le murió el amigo. Marco Antonio. Marco Antonio. Y se quedó sin anatomista. ¿Y qué dice Leonardo? Y bueno, abro yo. Lo tengo que hacer yo. Ya fue. Bueno, ahí encuentra, las enfermeras, le apuntan un hombre que estaba a punto de morir. Acá viene un poco la parte graciosa, por qué las enfermeras le apuntaban cuando había alguien a punto de morir, cuando llegaba algún ajusticiado al hospital. Leonardo, además de todas sus cosas, era orfebre. Fabricaba joyas, anillos. Es verdad. Hacía anillos y se los regalaba a las enfermeras. Le hacía un canje. ¿A cambio de qué? De información. Cuando caía algún cadáver, entonces las enfermeras le avisaban. Ni bien caían. Claro. Frescos, claro. Frescos. Pero aquí no. Le dijeron, hay una persona que está a punto de morir. Leonardo va, se sienta al lado y comienza a hablar con esta persona, un muy anciano. Este hombre le confiesa a Leonardo que tenía más de 100 años. Así que era una persona muy, muy grande para esa época, imaginemos. Claro que la expectativa de vida en aquellos años no era la misma que hoy. Y bueno, y este hombre le dice que nunca había estado enfermo. Estaba muriendo despacito. Claro. Se iba yendo este hombre. Se iba pagando la vida. Y Leonardo lo que hace es pedirle autorización para abrir el cuerpo una vez que haya fallecido. Y por supuesto que el hombre le dice que sí. Lo que le llamó la atención a Leonardo, ¿por qué murió tan en paz, tan tranquilo? Y de qué muere. Ahí es donde hace el primer análisis patólogo forense. De qué murió ese hombre. Claro. Apenas muere, lo espera, pocos minutos, y fallece el viejito. Y bueno, ahí le hace el análisis y se da cuenta que fallece por el endurecimiento de las arterias. Y eso es lo que después se llamó la arteria esclerosis. Y otra de las cosas que logra descubrir al analizar los componentes, los órganos de ese hombre, descubre la cirrosis hepática. Exactamente. Es el primer registro de la cirrosis hepática de las personas. Mirá vos, las disecciones contemporáneas del corazón muestran que en muchos aspectos de su funcionamiento Leonardo estaba en lo correcto. Por ejemplo, demostró que el corazón es un músculo que no calienta la sangre y que tiene cuatro cámaras, además de relacionar el pulso en la muñeca con la contracción del ventrículo izquierdo. También averiguó que el flujo sanguíneo creado en la aorta principal ayuda a que se cierren las válvulas del corazón y sugirió que las arterias pueden suponer un riesgo para la salud si se tapan. Bueno... Mirá toda la data. Pero lo que decimos, no es solamente el dibujo, abrir el cuerpo, dibujar, sino analizar el funcionamiento de todos los componentes. Por ejemplo, en los músculos. Hay un músculo que sostiene... ¿Qué es el músculo que permite que la cabeza quede erguida? Que si no se cae la cabeza. ¿Cuál es? El músculo externo-cleido-mastoideo. Ese músculo externo-cleido-mastoideo, un trabalengua es. Muy bien. Ese músculo tiene tres extremidades, tres extremos. Uno de ellos se inserta en el cráneo, en el hueso del cráneo. Sí. El otro músculo, el otro extremo, se inserta en la clavícula, en el hombro. Y el tercero se inserta en el esternón. Ese que se inserta en el esternón, la única forma de poder saber que existe es abriendo el cuerpo. Los otros dos no, porque los podemos ver en una persona el músculo ese por fuera que une el cráneo con el hombro. Y hay un trabajo, un dibujo de Leonardo, no es una pintura porque nos llegó a pintarlo, que es el San Jerónimo Penitente. Él ese trabajo lo hace en Florencia antes de que comience a diseccionar cadáveres. Y lo dibuja, porque está muy demacrado el San Jerónimo, lo dibuja con ese músculo esternocleidomastoideo con tres extremos. Y uno dice, che, pero escúchame. Acá lo veo, eh. Si él no sabía que existía el tercer brazo que se inserta en el esternón, ¿cómo se lo hizo dibujar al San Jerónimo? Bueno, hace poco se hizo un análisis espectral con cámaras rayos X, con escáneres digitales de esa pintura. Y se descubre que cuando él lo dibuja por primera vez, dibuja el músculo tal cual se lo ve de afuera, con dos extremos, el del cráneo y el de la clavícula. Luego, cuando abre los cuerpos y se da cuenta que tiene un tercer brazo, ahí corrige al San Jerónimo y le dibuja el músculo que se inserta en el esternón. Ahí vamos lo que era la inconformidad, siempre buscando la perfección en sus trabajos. Eso fue una constante durante toda su vida y su obra, ¿no? Acá justamente estoy viendo la parte de los músculos del hombre, del hombro, del hombre, ¿no? De la mecánica del hombre. Y se ve con perfección esto que hablabas recién, ¿no? De cómo se incrustan estos músculos que son los que sostienen la cabeza en el hombro y en el esternón. También se ve con muchísimo detalle todo el tejido de tendones, ¿no? Que sabemos que, bueno, que por... O sea, yo nunca vi un cuerpo abierto, ¿no? Pero hemos visto en la escuela, en dibujos y demás, que cómo está constituido el hueso, el cuerpo humano, que son huesos, tendones y músculos, está perfecto, parece un escáner, realmente sorprende. Y eso que decías vos lo de San Jerónimo, realmente llama la atención, porque se ve ese triángulo que se forma con perfección y después cuando está terminado, porque hay muchos pasos, cuando está terminado, se ve el resultado, una obra perfecta. Todo el entramado de músculos, principalmente la parte del esternón y la parte del cuello y los hombros, es perfecto. Leonardo nos deja expresado que también es la primera persona que lo dice, el primer anatomista que lo dice, que todos los músculos del cuerpo humano funcionan por contracción, excepto la lengua. La lengua es el único músculo que funciona por extensión, cuando nosotros queremos sacar la lengua fuera de la boca. El resto de los músculos funcionan por contracción. Vos me decís, che, pero escuchame Alberto, si yo quiero abrir el brazo, el brazo se extiende, el músculo se extiende. No, lo que hace es contraerse el músculo que está en la parte de afuera del brazo. Cuando queremos encogerlo, se contrae el músculo que está en la parte interna del brazo. Es otro de los descubrimientos de Leonardo. Es realmente increíble. Ahora, me pregunto de repente, Alberto, sabemos que qué riesgos corría en aquel entonces Leonardo al dedicarse, encomendarse a esta tremenda tarea de estudiar la composición del cuerpo humano. En épocas de la Inquisición, en épocas donde eran perseguidos como herejes, donde estaba totalmente prohibido por la Iglesia Católica, que era la autoridad que regía en aquellos entonces de aquella Europa, ¿tuvo algún problema con este...? ¿Lo encontraron alguna vez? ¿Le llegó el rumor a la Iglesia de que...? ¿Al Papa? ¿Llegó el rumor? Sí, lo mandaron al frente. ¡Oh! Lo botonearon. A León X, lo botonearon. A León X, León X. León X era hijo de Lorenzo de Médici. Y lo había convocado Leonardo al Vaticano. Ya Leonardo tenía sesenta y pico de años. Lo convocó al Vaticano y pensó que era, Leonardo pensó que era para trabajar en pintura. No, no, lo convocaron para nada. Para sacarlo de lo que estaba. Sí, hizo dos trabajos específicos. Uno de ellos, fabricar espejos. Espejos cóncavos para poder hacer estudios astronómicos. Claro. Y además, en el Hospital de Roma, se hizo amigo también de las chicas, de las enfermeras que le regalaban los anillos. Y ahí también diseccionaba. Claro, lo que pasa es que fue una provocación. Claro. Abrir cadáveres en Roma, al lado del Vaticano, en el Vaticano. Y bueno, tuvo una diferencia con un ayudante que tenía los espejos, un alemán que se llamaba, le decían Juan el espejero. Se llamaba Juan el espejero. Y Juan, ¿qué hacía? Le robaba espejos y se había instalado un negocio en Roma y vendía los espejos que le afanaba a Leonardo. Y Leonardo siempre se daba cuenta que le faltaba espejo. Pero decía, ¿a dónde van? Y un día, caminando por Roma, ve un negocio que dice Juan el espejero. Entra, lo ve a Juan vendiendo espejos, sus espejos. Claro. Imagínate el lío que se armó ahí. Y lo echó, lo expulsó. Y a Juan se le terminó el negocio porque no tenía más espejo para vender, no había más producción. Entonces, como venganza, lo mandó al frente con el Papa. Lo botoneó. Lo botoneó. Mirá vos, Juan. Juan. Qué mala onda, ¿eh? Quedó caliente porque le sacó un negocio. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, y el Papa, por supuesto que no lo atacaron a Leonardo, pero sí lo amenazó a que deje de hacer ese trabajo porque si no, sí iba a tener serios problemas con la Inquisición. Y ahí Leonardo ya, un poco enojado porque no le habían dado trabajo en pintura, no le dejaban diseccionar cadáveres, entonces abandona Roma y se vuelve a Milán. Claro. Otro de los grandes trabajos que sabemos que hizo Leonardo, que tiene que ver con el cuerpo humano y las proporciones del cuerpo humano y este funcionamiento, tiene que ver con el hombre de Vitruvio, el hombre universal, ¿no? Que lo hemos hablado alguna vez. Pero acá es donde combina todo, ¿no? Donde combina ciencia, donde combina arte y donde combina anatomía. Todo junto en un solo dibujo, digamos. En un solo dibujo. Bueno, Vitruvio fue un arquitecto romano que vivió antes de Cristo. Hace un dibujo del cuerpo humano, pero un dibujo muy grosero. Vitruvio era arquitecto, no era dibujante. Leonardo toma ese modelo de dibujo, lo perfecciona, el rostro de Vitruvio, del hombre de Vitruvio, es el rostro de Leonardo, la cabellera y la cara es Leonardo, y toma como modelo para el dibujo de las extremidades y del cuerpo humano a su discípulo Salai. Salai. Salai era un chico... Pequeño de ornillo. Casi una perfección humana era Salai, porque era un chico muy bonito de rostro y un cuerpo perfecto, un cuerpo admirable. Y él lo utiliza como modelo para poder sacar las distintas proporciones del cuerpo humano. Por ejemplo, ¿qué es lo más fácil que podemos ver? Que el hombre está dentro del cuadrado, un cuadrado tiene los cuatro lados iguales. La altura es igual al ancho de los brazos extendidos, de la distancia del dedo medio de un brazo al dedo medio del otro brazo, cuando los brazos están extendidos, es igual a la altura del hombre. Bueno, y después hay 16 posiciones distintas, porque tenemos cuatro miembros, dos miembros superiores, dos miembros inferiores, cada uno en cuatro posiciones, por lo tanto, cuatro por cuatro son 16. Y ahí se pueden poder... se descubren las distintas proporciones del cuerpo humano. Sí, sí. La verdad que es impresionante, ¿no? Es impresionante. Leyendo un poquito así, entiendo que el legado de Leonardo da Vinci, justamente, está en seguir sus pasos y continuar investigando y cuestionando las cosas, ¿no? En vez de escuchar lo que ya está aceptado, él nunca aceptó lo que ya estaba predestinado, ¿no? No, no, no. Él siempre tuvo confianza en su... No había nada que lo conforme. En su intuición, ¿no? Él creía en lo que pensaba, en esos pensamientos, y que no lo dejaban dormir, entre otras cosas. Ese genio que hablábamos siempre, ¿no? Leonardo tenía una disfunción visual. Se cree que era astigmatismo, no era miopía, porque en principio se creyó que era miopía. Y esa zona de Italia es muy común, la miopía es genético. Ajá. Y él tenía una disfunción visual. Y quería saber cómo poder corregirla. Y empezó a investigar, a escribir y a dibujar las dioptrías en oftalmología. Y sumergía la cabeza en agua dentro de un cuenco de vidrio transparente. Si nosotros observamos, a través del agua contenida en un vaso o en un jarrón, vemos que la imagen se distorsiona. Claro. Y él se dio cuenta de que, según la concavidad del cuenco, con la cantidad de agua que había, podía corregir, veía mejor. Claro. Se corregía su defecto de la visión. Entonces, ¿qué hizo? Dibujó el ojo con una lente delante... No, no existían los anteojos que conocemos ahora. Él dibuja el ojo con una lente microscópica muy pequeña delante del ojo. De ese modo, se podía corregir la dioptría con las distintas distancias focales. ¿Qué es ese dibujo? Una lente intraocular, lo que conocemos ahora como lente de contacto. Claro. Fue la primera persona en descubrir y dibujar una lente intraocular, pero no lo pudo llevar a la práctica porque no tenía los elementos necesarios. Estaba muy adelantado su tiempo, ¿no? Eso lo sabemos. Pero ya para ese entonces, ¿no? Hablamos de 600 años atrás. El tipo ya empezaba a tratar de solucionar problemas que tenían que ver con la salud. Por ejemplo, con esto que estamos hablando que tiene que ver con la visión. La visión entendió el funcionamiento del corazón, entendió el funcionamiento del ojo. Sabemos que el ojo hizo un trabajo muy grande. Y también el funcionamiento, entre otras cosas, del aparato digestivo. Cómo se gestaban los bebés. Cómo era el proceso de ese feto de gestación, ¿no? Y todo esto siempre fue por su gran y profundo poder de observación. Agudo poder de observación. Había una enfermedad en ese entonces que le llamaban la enfermedad del lado derecho. En donde el primer síntoma de las personas era fiebre y un dolor muy, muy fuerte en la zona abdominal. Y a los dos o tres días se morían. Lo trataban con aceite de ricino, por supuesto que no daba resultado. Y Leonardo descubre que esa muerte se producía por la inflamación de un órgano que está en el aparato digestivo. Un órgano muy pequeño que lo conocemos ahora como el apéndice. O sea que morían de peritonitis aguda. De peritonitis aguda. Claro. Que después de 200 años, en el año 1735, se produce la primera operación de apéndice. Y vos me decís, che, pero ¿por qué demoraron tanto? Y quizá la cantidad de gente que se murieron por el apéndice. Claro. Bueno, porque los estudios de Leonardo estuvieron escondidos 200 años. Esos códices, esas hojas que formaron el códice, las tuvieron escondidas. ¿Por qué? Por temor, por temor a que lo vea la Inquisición y el propietario, el que tenía esas hojas, iba a verse en problemas muy serios. Después de 200 años, ya cuando no existía más el ejército del Vaticano, ahí sí salieron a la luz y pudieron descubrirse muchas cosas en medicina. Que si se hubieran dado a la luz a su debido tiempo, apenas lo dibuja Leonardo, la medicina se hubiera adelantado 200 y pico de años de lo que podemos verlo ahora. Siempre hay algún interés, siempre hay alguna cuestión que nos estanca, no nos permite avanzar, no nos permite aprovechar este tipo de genios, como decimos de Leonardo. En este caso, hablamos de la Inquisición, de la Iglesia Católica, que era realmente muy fuerte, eran muy perseguidos los personajes que estaban bajo el ojo de la tormenta de la Inquisición, ya sabemos cuál era su desenlace, ¿no? El miedo que generaba, el temor que generaba, porque aparte siempre sabemos que aparte de la represalia física que vos podías en este plano de la vida recibir, sabíamos que aparte además la Iglesia te condenaba a la desgracia eterna, si vos eras un hereje, ¿no? La herejía que ellos mencionaban. Mencionaban, bueno, había un delito que era uno de los delitos más graves, era el delito de la sodomía, que lo habían acusado Leonardo de sodomía, que era la muerte, la pena de muerte, porque era un delito contra Dios, pero además era un delito impuro. Y si era un delito contra Dios e impuro, la única pena era quemado vivo, la muerte, quemado vivo en la hoguera. Bueno, sabemos que eso se le hacía también a aquellas personas que se las tildaba de brujas, ¿no? De brujas, sí. Estos mil millones de cuentos de esto, ¿no? Esta persecución, por supuesto, por suerte, no detuvo a Leonardo en sus estudios, que, como decías recién, Alberto, 200 años después vieron la luz, y produjeron avances en la ciencia, en la medicina, como en tantísimos campos, el legado de Leonardo es enorme, ¿no? Como bien sabemos, pero en estos planos particularmente muy desarrollados. Hoy en día, se siguen, cada vez que salen estudios nuevos, se siguen sosteniendo aquellos estudios que tienen más de 600 años hoy, que fueron realizados por este hombre. A la luz de la vela, generalmente en un sótano de un hospital, ¿no? Bueno, de ahí, por eso que nosotros decimos, ese tipo no era humano, ese vino de otro lado, porque no puede haber hecho todo lo que hizo una sola persona y con tanta perfección. Tanta exactitud. A mí me sorprende mucho el nivel de exactitud de Leonardo, teniendo en cuenta las condiciones en las cuales él debía trabajar. Imagínese hoy un Leonardo da Vinci con la cantidad de herramientas que tenemos hoy en día, con la evolución que hemos tenido a nivel tecnológico, ¿no? Yo creo que con un Leonardo, que debe haber alguno por ahí, yo no pierdo las esperanzas. Lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar. Sí, sí, lo vamos a encontrar. Pero yo digo, sin dudas, no se va a repetir todo este legado, porque todo también tiene que ver con el contexto histórico en el cual se desarrolla la vida de Leonardo da Vinci. Pero imaginemos hoy un Leonardo da Vinci con las tecnologías y las herramientas que contamos hoy en día, las cosas que podríamos hacer para mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Claro, sí. Y particularmente eso, porque Leonardo da Vinci, como hemos visto en un montón de infinitas sesiones que hemos tenido aquí, él en muchas cosas mejoró la calidad de vida de la gente, innovó el tiempo de la humanidad al cual a él le tocaba vivir en diferentes planos. Por eso que hablamos de un genio. 600 años después seguimos hablando de los descubrimientos de Leonardo da Vinci, seguimos hablando de este gran autómata. Se siguen analizando sus dibujos. Totalmente. Sí, sí, en las distintas universidades, como dijimos recién. Hace dos descubrimientos, Leonardo, por serendipia. ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa serendipia? Serendipia es descubrir algo inédito que no se lo conoce por un error. Claro. John Axal descubre la vacuna contra la poliomielitis. Claro. Por un error, un cultivo de hongos que se derramó, algo bueno. Leonardo descubre dos cosas por serendipia. Una de ellas, ¿cómo funciona el ojo humano? Disculpen la gente que nos están escuchando, pero yo lo necesito decir. El ojo se asemeja a un grano de uva. Cuando él lo abría para estudiar cómo recibe la luz el ojo y cómo lo transforma en impulsos nerviosos, ¿qué pasaba? Se le desarmaba el humor vitrio, se le derramaba y no podía analizarlo. Una noche estaba cocinando, como él acostumbraba a hacer, poniendo huevos en agua hirviendo, haciendo huevo duro, y se le patina el huevo de la mano y se cae, se cae al suelo, se rompe el huevo. Cuando se rompió el huevo, que se derrama la clara y la yema, ahí pudo darse cuenta que la clara de un huevo de gallina tiene una consistencia muy similar al humor vitrio del ojo. Por lo tanto, cómo hizo para analizar el ojo, lo sumergió en agua hirviendo, se solidificó el humor vitrio y de ahí lo pudo abrir y estudiar a ver cómo funcionaba el ojo. La verdad que es increíble, ¿no? Porque lo que a mí yo siempre trato, que es algo que por supuesto no lo voy a lograr nunca en la vida, esta tarde a analizar la cabeza de Leonardo da Vinci, que justamente es lo más complejo, ¿no? El tipo estaba cocinando, estaba abocado a eso, de repente se le cae un huevo y se acuerda de que no podía terminar de estudiar el ojo porque se le desarmaba. Entonces decide justamente hacer el mismo proceso con el ojo que hacía con el huevo de gallina. Bueno, y la otra serendicia es de qué forma, él sabía cómo estaba compuesto el ojo, pero no podía entender cómo incidían los rayos de luz en las partes internas del ojo. Y un día estaba haciendo unos trabajos, era de día, una tarde, estaba dibujando al lado de la ventana y empezó a darle el sol sobre el papel, lo encandilaba y le pide a Salay, su discípulo predilecto, le dice, por favor, ¿por qué no me cerrás la ventana? Porque entra sol y no puedo trabajar. Y Salay no tenía unos modales muy delicados, era un poco grosero. Bruto. Bruto. Y la cerró de golpe la ventana. Le pegó un golpe a la ventana que Leonardo lo mira y le dice, che, un poco más de paz. Mira para tanto. Leonardo era delicado en ese sentido. Y qué es lo que provoca el golpe de la ventana. Le pegó tan fuerte que cae un nudo de la madera. Le provocó una perforación en la madera que estaba hecha la ventana. Cuando Leonardo le recrimina el golpe, Salay dice, oiga, mire maestro, en la pared opuesta de la ventana vieron proyectada la imagen exterior y en forma invertida, pata para arriba, que es lo que conocemos ahora como la cámara oscura. Ahí pudo darse cuenta que la imagen en el ojo se proyecta en forma invertida. Luego el cerebro la endereza para que nosotros podamos saber a las personas paradas. Como lo vemos, claro. Las vemos pata para arriba. Bueno, pero dice, a ver, el ojo recibe la luz. ¿Y a dónde la lleva? Al cerebro, por supuesto. Y ahí abre otro tipo y empieza a investigar el nervio que sale detrás del ojo, el nervio óptico, ¿a dónde va? ¿A dónde se conecta? A cada lado del cráneo se inserta en la parte trasera del cerebro, en la nuca, y va a una glándula. Él le llamaba el senso comune. Él decía que ahí estaba el sentido común. No es así, estaba equivocado. Esa glándula es la que conocemos ahora como la glándula pituitaria o la hipófisis, que es el tamaño de un grano, de una arveja próxima, muy muy chiquita, que es la glándula que regula al funcionamiento del resto de las glándulas del cuerpo. Miren todo lo que fuimos descubriendo del trabajo, nada más y nada menos que en anatomía y cosas que tienen que ver, que hoy en día se tomaron, se siguen tomando y poniendo en valor cada vez que se hace un estudio de esta índole. Hablamos de descubrimiento de apéndice, hablamos del funcionamiento del corazón, del ojo, de cómo están constituidos los huesos, los tejidos que tienen que ver con cartílagos, con músculos, todo el cuerpo humano, las dimensiones, las funciones. Todo esto lo realizó Leonardo da Vinci hace 600 años atrás. Las cavidades del cerebro. Quería investigar, le llamaba mucho la atención el funcionamiento del cerebro, claro, por supuesto. Y quería investigar las cavidades que hay dentro del cráneo humano en el cerebro. Y también le pasaba lo mismo que con el ojo. Cuando quería investigar se le desarmaba. Se le desarmaba, claro. Y no encontraba cómo. Por lo tanto, resuelve derretir cera de abeja, lo inserta dentro del cerebro, en un cráneo, y lo deja que se enfríe. Ahí pudo sacar ya el cerebro sólido. Claro. Entonces, con el cerebro armado fuera del cráneo, ahí pudo investigar todas las distintas cavidades que hay en el cerebro. Increíble, increíble realmente. Este tipo no deja de sorprendernos. Como dijimos un montón de veces, uno pierde el sentido de la sorpresa con Da Vinci, ¿no? Realmente es tremenda la vida, la obra, el legado enorme. Ahora, resulta paradójico porque, ¿cuál es la causa de la muerte de Leonardo Da Vinci? Sí, accidente cerebrovascular, lo que se le llamaba apoplejía, es decir, muere a raíz de una enfermedad cerebral. Claro. Nada más y nada menos, ¿no? Nada más y nada menos, sí. Es como el fin, como se dice, es casi anecdótico, ¿no? Habiendo dedicado tanto tiempo al estudio. Al estudio del cerebro y él muere. Por eso que, cuando le da el segundo ataque de apoplejía, él sabía que iba a morir. Claro. Porque sabía qué le estaba sucediendo. No se desconocía ese tipo de enfermedad. Pero cuando él pudo descubrir qué le pasó con el primer ataque de apoplejía, y cuando le da el segundo ataque, a los dos o tres años después, ahí sabe que va a morir. Claro. Y exactamente así fue, porque a la semana siguiente le da el tercero, que es lo que le provoca la muerte. La muerte. La verdad, Alberto, es un placer tenerlo acá, es un placer escucharlo hablar de este gran, gran, gran maestro, este hombre que es considerado por muchísimos el hombre más sabio de la historia de la humanidad, como es el señor Leonardo Da Vinci. Su legado es enorme en diferentes ramas, y como bien vamos desandando ese camino, uno nunca termina de conocer toda la vida de la obra de Leonardo Da Vinci. Y siempre descubre algo nuevo, ¿no? Es interminable. Vamos a estar acá, lo traemos a Leonardo en la mesa por los siglos de los siglos. Bueno, Alberto, la verdad que es un placer tenerlo acá. Como siempre digo, la semana tras semana, un placer traerlo con estas temáticas, con estas historias que nos cuenta del gran Leonardo Da Vinci. Un placer para mí y para toda la audiencia de la mañana. Sí, son facetas desconocidas que uno, bueno, las logra descubrir en base a mucha lectura, en base a mucho estudio, y para el común de la gente, bueno, son cosas que no se conocen, y es un placer para mí poder estar aquí y compartir con ustedes estas charlas. Bueno, la semana que viene vamos a ver qué historia nos trae. Ahora, me olvidé de comentarles algo. Hablamos de que estamos en la semana donde se va a celebrar el Día del Arte el 15 de abril. El próximo jueves. El próximo jueves, 15 de abril. ¿Por qué celebramos el Día del Arte? No sé, ¿por qué será? ¿Usted sabe? Vamos a tener que investigar. Quizás sí, pero bueno, no me animo a arriesgar un motivo. No quiere aventurar. Vamos a estar haciendo un mega sorteo el jueves con la gente del colectivo cultural La Cumbrecita, al cual muy gentilmente se ha sumado también. La gente de Da Vinci Libros me dijo que van a traer libros también. Bien ahí, bien ahí. Sumamos premios entonces. Así que atención a esta semana del arte acá en la Mañana del Valle. Vamos a ir tirando consignas en este concurso de preguntas y respuestas para que puedas participar por los numerosos premios que tenemos para este jueves 15 de abril. Alberto, como siempre, es un placer tenerlo acá. El placer es mío y siempre el agradecimiento a la radio y a vos en especial por el espacio. Un placer recibirlo. Y bueno, la semana que viene estaremos aquí con alguna otra historia. ¿Quién sabe quién? Vamos a ver si traemos a alguien un poco desconocido, olvidado, ignorado quizás. Enterrado bajo los cajones. Pero lo vamos a traer a la mesa. Nosotros lo vamos a invitar a la mesa de la Mañana del Valle. Vamos a hacer justicia. Vamos a limpiar su buena memoria. Bueno, señor Marengo, muchísimas gracias. A usted, caballero. Gracias y un saludo a la audiencia. Buena semana. Así pasaba nuestro amigo Alberto Marengo por la Mañana del Valle. Con esta faceta del gran Da Vinci, del gran Leonardo, anatomista. Sus estudios sobre la composición y funcionamiento del cuerpo humano. Lo escuchaste acá, en la voz, en las palabras del argentino. Que más sabe y conoce de la vida y la obra del gran Leonardo Da Vinci.